Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bienvenidos a Aprendo en Casa. El día de hoy les daré, compartiré con ustedes una clase de destrezas de aprendizaje con las edades de 3, 4 y 5 años. Antes que inicie con ustedes mis corazones, les voy a dar algunas recomendaciones que debemos de cumplir en esta pandemia. Acá miren ustedes imágenes de unos niños, el uso de mascarilla. Debemos de utilizar esta mascarilla cuando hay necesidad de salir en la calle. Igual, vean allá del otro lado, hay un niño que está lavando sus manos con gel y con suficiente agua por 20 segundos. O el gel antibacterial, que es esto que debemos de utilizar constantemente. Igual, si no hay necesidad de salir fuera de la casa, acá hay un mensaje que dice, quédate en casa. Mis corazones, antes que inicio mis actividades con ustedes, quisiera entonar una canción que ustedes ya lo saben. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, ya lo saben. Les he enseñado muchas veces. La canción dice de esta manera, una hormiguita trabaja en la arena. A la cuenta de tres, ustedes me acompañan en casa en cantar. Una, dos y tres, una hormiguita trabaja en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos. Dos hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son tres. ¿Cuántas hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son cuatro. Cuatro hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son cinco. Cinco hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son siete. Ocho hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son ocho. Ocho hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son nueve. Nueve hormiguitas trabajan en la arena, luego llega otra, entonces ¿cuántos son? Son diez. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, mis hijos, pues. El día de hoy con ustedes vamos a aprender lo que son los diez números. Pero, los voy a explicar nuestro contenido en nuestro dialecto, en nuestro idioma materno, que es el K'iche. Por eso, los voy a explicar hablar como si no. Les van los elementos que haré son las cuant quarantine, que es necesario. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son las cuantones? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos son las cuantinan? Son los unsotzados, en nuestro trouve la wide blaming, a su Mighty WeEND "'Hung ok Vishu?". ¿Cuántos son las cuantaron? ¿Cuántos son las cuantinan? ¿Cuántos son los supantinan? ¿Cuántos son las cuantinan? Hachimkuchekonchastinkgarishwarax, lakhtakpepeh, le lakhtakpepeh, si alakutzlekiwachiach, ekeppeh deko warax. Hanpa wakashia sheklo, shahun, ichanimri, ekeppeh deko chupapuk, le hughuch, kris chipalehun, oshib, oshib, lakhtak, chikop, ki i, e sikin, e oshib, sikin, chepaklakpeh, chinitompeh, lakhtak, chinakala, churoklasi. Hun, kep, oshib, le palakatsikopan, oshib, oshib, oshib nagko warax, arela le hunakla as, pakachakas kapikh oshib, chek, yashklo, pachik jina le humbukh, kochik humbukh warax, has kibwishish cho le humbukh, has tingkibwishish. Chukyakao ap, hajinkun kuchoko, an, yashi choko, lakhtak, ewonon, ekahib, wonon, kerekitak palehun, lakhtuk, has tak, kiwachipas, le taklak wonon, ean, lakhtak ean, ishah, lekishik, le, ekahib, chikakala, fe, hun, kep, oshib, kahib, le, ekahib, wonon, kerekitak palehun, lakhtukh, chikosho magh, kochik oshib, palehun, wuch, has kibwishish cho le humbukh, lakhtak, mansa'an, titik ish le mansa'an, chotakha, kapatiko, kamiksib alak, kiitak le mansa'an, katayishik, ratawishik, kibirje lenan, kulok lewebek ayakash, rezhkuts ish titik cho ha, hampa u mansa'an, kiwish cho le humbukh, yashi chokom, yashi koshomak, yashi wakla'an, kakla'pehunaman, kul, kep, oshib, kahib, ho'op, ho'op, mansa'an, kiitak waras, chas, uwachipas le mansa'an, ekak, kak, le, 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 irash, lusha'an, le, arela, uwachipas ish ya'iwetamchik, arewa, takmansan, katik uutz, kiitikho, rano'kha'ish, kletz uutz ish, ishkigik, arela, shkif, palehunbukh, och enakchipa leakhla'as, ho'op, ya, ho'op, uwach le, hastak, klomchik, le, chintakai'ala, klifchina'h, hasko'u, palehunbukh, ah, has, pekiwiz, ishwarach, chintakakala'a, hachina'h, chuchoko'h, alanshash, hampa' alanshash, kirkitakwa'u, palehunbukh, wu, wakib, alanshash, kilitakwaras, kakla'hpeh, hun, kep, oshib, kahib, ho'op, wakib, le, ya, palakla'as, wakib, okowin, kakla'h, teruk, le, ka'ap, khun, kep, oshib, kahib, ho'op, wakib, le, pa, wakib, okowin, kanakha'pale, iholob, kakha'u, kakrik, chintakala'h, hunbukh, chiri, kiya karek le, limonash, tak, le limonash, tak, la, kenejachna'h, kurash, likiwajibaf, tak, yag, utsib, ka, tichowik, Que anari le tak limonash ke kowaraz Wuku limonash kowaraz Aflappe Kut, keb, ojib, kahib, ho'ob, wakib, wuku Le chintak al-ala Arela, opa lehunguk, pila chipe lehunguk Haskiwif ish waraz chintak al-ala Chipih pechue haskiwif waraz Taklah tukam Ay cham shpe panchi kashu kanatak leh tukam Iwetanus hasku wunik leh Be tukam ate cham Chama tukam Kharpa tukam karakitak waraz Wakshakib tukam karakitak waraz Keklu wajukash e rash lew shak Kakhlak pechintak al-ala 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 Si oshoma le wachipax che wakum chastak ushaktak che Khe la kimbif chiwe le ushaktak che ki tak konof Are takla ki wachipax are la lachuch ushakt che karetak che li Shkanak chiwe ch'intakak ala shiwe ta'amaf Are la shketa'amaf le wakumif kami Kamik ut kakhlakpe we kokko win chiche Chuu chourakla shik wakwe laftak wuf kakanduk hum In janibri shuu king ut chichiwe ch'ish le kishok chourakla shik Si nanpefuto o we shko chok y chotakli wachonch Chi ich chikele tatinan o hun chikeli wachalash Chi shkito o rech ki wachalash Chi shapon ka palhuch Ki achishtak shuu biey kishko shumax Chaz le ting kim shaking Y chohan, rachawashit, kiwetamach, chaswachitak kiwreko y takah, hlachchipe hunaman. Hunaman, kakhlachchimpe, hampa buh, ya karek, guaraj. Chiri yashik osomach, kakhlachchpehutih. Chiri yashik osomach, chanimri, kakhlachchpehutih. Jun, le, ke, oshi, kaji, ho-o, waki, guku, guaxaxi, eleje, lajuj. Harela, shiwetamach, wawuhum. Ixtamik, kin martyoshih kuchihwe, chivih chikeli, tatinan, huikohastak, o chatakah, shiwaklach, kishapon, kaklachuch. Martyosh, chihwe, kin ashefke ushikun tzih, pa kashlantzih. Gracias mis corazones por la atención prestada. Aquí ustedes aún no saben leer, pero con las imágenes que siempre miran en tele, acá dice, juntos saldremos adelante. Unidos contra el coronavirus. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Espero que les vuelvo a verlos pronto. Muchas gracias.